Tarde de Viernes Santo Me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así ¿Quién te cargó, Madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó, Cordero? ¿Quién te condena a morir? Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí Tú me lo diste vida, yo te lo doy así Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz En tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí Tú me lo diste vida, yo te lo doy así